y buenas noches amigos estamos con un vídeo más les voy a dar una pequeña explicación acerca de las válvulas de llenado ya que ha habido muchas preguntas acerca de cómo funcionan y de cómo calibrar la altura de nuestro depósito del wc primero voy a hablar porque miren aquí tengo una de este es un sistema dúo se llama y en la otra que es esta es la de la normal de un wc común y corriente desde dos piezas y este se le llama dúo porque porque viene una sola pieza a la taza de cuenta que viene pegado el depósito no lo podemos quitar de la taza en una sola pieza viene y es más complicado este un poquito por lo tanto vamos a hablar de este porque ha habido muchas preguntas acerca de esto para empezar pues miren esta es una una válvula de llenado de un sistema tipo dúo no es una sola pieza como pueden ver esta la podemos hacer más pequeña o sea más larga o más corta miren voy a mostrar un pequeño seguro quien aquí tiene un seguro lo bajamos y qué pasa podemos le giramos un poquito y corre miren puede ser más corta ya vieron ya lo cortamos ahí dependiendo la altura que tengamos en nuestro en nuestro depósito ya que algunas vienen ahorradoras y es un poquito más pequeño más largo miren aquí ya lo cortamos y regresamos el seguro y ya se nos queda de este tamaño miren ya no sube y si lo queremos ser más largo le jalamos el el seguro y lo podemos alargar miren ayer lo tenemos demasiado largo ya nos pasamos no pueden ver y mucha gente pues no sabe de esto piensa a veces que cuando va a comprar el repuesto que no le están dando el correcto pero aquí lo que pasa es que se puede ajustar a la altura que nosotros querramos tenerlo o más bien lo que nos pida miren aquí ya lo hice más largo le regresamos el seguro ahora y lo cortamos ahí está como pueden ver aquí trae un pequeño seguro también que es lo que va a hacer con eso podemos ajustar esta es una como base un tipo base del flotador miren aquí si lo jalamos a nuestro lado derecho que pasa podemos igual mover a donde necesitemos o nos pida miren es muy sencillo el funcionamiento todos la mayoría lo traen a veces de diferente forma pero traen este tipo de seguros bueno será nada más aclarar cómo está el mecanismo de esta válvula de llenado ahora les voy a mostrar cómo hacer para ajustar ya sea subir o bajar el nivel miren esto es lo que nos va a dar el nivel del agua si no lo tenemos aquí colocado cuando hace esto el flotador que está haciendo está cerrando el suministro de agua y en esa nivel nos va a quedar de cuenta que si lo tenemos dentro de nuestro depósito pues nos va a cerrar esta altura por lo tanto debemos de ajustarlo aquí para que nos dé el nivel que requiera nuestra tasa para hacer una buena descarga ahora les voy a mostrar miren aquí tiene un pequeño tornillo es que ha habido muchas dudas con esto si lo giran hacia la derecha o la izquierda porque hay gente que me ha dicho que lo ha estado manipulando y no no ha podido este encontrar el nivel deseado como para que haga una buena descarga por lo tanto les voy a explicar miren solamente vamos a ocupar ya sea un destornillador que entre aquí este es de cruz pero es como es pequeño lo puedo ocupar o incluso con la mano se puede miren aquí como pueden ver ya tengo una escritura o más bien le puse ahí unas unas flechitas para que nos guiemos hacia donde vamos a girar nuestro tornillo miren aquí como pueden ver si lo giramos hacia mi lado derecho que va a pasar va a subir el nivel de agua y se los voy a demostrar ahorita continuamos amigos como pueden ver aquí de acuerdo a mi marca que puse aquí vamos a girar miren para demostrar esto le voy a poner una marquita al flotador miren lo vamos a subir haciendo de cuenta que ahí está cerrado vamos a poner una marca aquí miren esta marca es la medida que nos da aquí pueden ver y ahí les voy a mostrar cómo sube o baja miren esta marca y la ven perfectamente verdad si se ve para que vean exactamente cuál es el movimiento que deben hacer ahora yo voy a girarle de acuerdo a esto dice subir nivel de agua hacia mi mano derecha yo tengo que girarlo ya no es necesario que ocupe yo mi desarmador me distornillador le vamos a dar vuelta a vuelta hacia mi lado derecho y esto va a hacer que nos suba al nivel hay que darle varias vueltas porque esto es muy poco lo que avanza voy a que nomás una cuerda pequeña lo que nos va subiendo por cada vuelta por lo tanto vamos a darle miren como pueden ver ahí ya subí aquí está demostrado miren ya subí el nivel ya vieron donde tenemos el nivel y aquí ya lo tenemos arriba ahí que estamos haciendo llenando más nuestra nuestro depósito como pueden ver ahí está demostrado porque si yo no hubiera puesto estas marcas pues a veces no se ve ahí está ya perfectamente ahora le vamos a poner esta marca donde lo dejamos ahorita miren vamos a marcarle ahí y vamos a tratar de bajarlo nuevamente ahí estamos subiendo el nivel ahora lo voy a girar como dice aquí como pueden ver aquí dicen las anotaciones bajar nivel de agua vamos a girar hacia nuestro lado izquierdo que mi izquierda sería de este lado miren vamos a girarle del lado contrario vamos a borrar esta marca ahí lo tenemos vamos a girar del lado contrario hacia allá hacia acá que es nuestra izquierda baja muy muy lentamente por allá bajando como pueden ver yo creo que con esto es suficiente para que se vea la demostración miren como pueden ver ya estamos demostrando que ya bajamos el nivel aquí lo tenemos ya lo bajamos nuevamente como pueden ver y es sería la explicación para cómo calibrar este tipo de de válvula de válvula las voy a mostrar ahora físicamente ya instalada para que se den cuenta como pueden ver amigos aquí la tenemos instalada ya físicamente miren en nuestro depósito aquí tenemos con la que estuvimos haciendo este vídeo pueden ver esta altura miren esta altura miren es exactamente la que necesita miren aquí como quedó en el último por lo tanto hay que checar la altura siempre que vamos a comprar una refacción debemos de checar la altura aquí estoy viendo casi rebasa si la vemos así bien de frente miren está rebasando ya no podemos este acortarla como pueden ver o sea que esta no nos serviría para este tipo por lo tanto debemos de llevarla el repuesto o la que quitemos hay que llevarla cuando necesitemos comprar una de repuesto por lo tanto les recomiendo que la desmonten y la lleven a la ferretería miren aquí está pues con esto finalizamos este vídeo amigos espero que les guste yo sé que va a haber muchas dudas pueden preguntarlas por este medio gracias a los amigos que me siguen en el canal gracias a ustedes seguimos creciendo en breve les contestaré sus dudas gracias y hasta la próxima